Soraya Arnella se enfrenta a un nuevo reto que parece ser muy prometedor. La cantante será una de las concursantes de Tu Cara Me Suena 7 y ha estado presente en el Festival de Vitoria en la presentación de esta nueva edición. Ha sido allí donde ha hablado de cómo se enfrenta a este nuevo proyecto profesional, vinculado con la música pero dando un paso más allá, me apetencia muchísimo de participar en esta locura. Estoy muy tranquila y relajada, porque sé que es un trabajo de largo recorrido. En cuanto a si está nerviosa por esta nueva etapa, ha dicho, Tengo muchas ganas, no nervios. Tengo muchas ganas de verme caracterizada, soy mucho de ponerme pelucas y cambiar, deseando empezar. Preparada para este nuevo reto, la cantante tiene claro que lo más importante es divertirse, a pasármelo bien, después de 13 años de carrera. No es un programa de cantar, sino de imitar, de entretenimiento, de pasarlo bien. Lejos de cómo se tomará su participación, ha hablado del valor que tiene y de su trasfondo, ya que cada semana, en caso de ganar, podrá ayudar a alguien. Seguimos ayudando, es un premio benéfico. Yo tengo dos organizaciones, una que está en mi pueblo que es para los niños con síndrome de Down. Les están construyendo una escuela, y luego otra organización que es de animales. Soraya Arnelas en la presentación de Tu cara me suena 7 en el Festival de Vitoria 2018 Mientras tanto, sigue recuperándose de la rotura de uno de sus dedos del pie, según ella misma contó en las redes sociales, va para largo, llevo un mes. Por lo pronto, los éxitos no paran de formar parte de su vida, porque además de la participación en el concurso va a lanzar muy pronto un nuevo single llamado Yo brindo, estaré trabajando fuera en Marruecos. Es un videoclip muy extremeño, de mi tierra, de volver a las raíces, va a ser para mí otro himno. Lista para volver a ser madre La maternidad parece que le ha sentado genial, y así ha hablado de su pequeña Manuela. Está muy bien, está yendo a la guardería. Creciendo muy rápido, sorprendiéndonos. Yo como soy madre primeriza estoy como loca con ella, cansada y agotada, pero es una época. Pari que está lista para volver a ser mamá. Ojalá, después para el año que viene tras el programa, me gustaría ampliar familia. Cuando quiera el Espíritu Santo.